¡Panellets! ¡Hola mi gente! Hoy te enseño a preparar de forma totalmente tradicional y casera estos deliciosos panellets. Como puedes ver, es súper fácil prepararlos en casa, son ideales para hacerlos además en familia y te propongo 7 variedades con una misma masa para que tengas todas las opciones y elijas los que más te gustan. ¡Vamos al lío! Y comienzo mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, son muy poquitos o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos elaborando la masa con 500 gramos de almendra pelada. Puedes utilizar la almendra ya molida, te va a quedar un mazapán mucho más fino en boca, pero con menos sabor. Por eso a mí me gusta molerla yo, almendra natural pelada, porque al moler la almendra se va liberando el aceite de la almendra y una almendra molida, pues no sabemos desde cuándo lleva ya seco ese polvo, para que me entiendas. Es lo mismo que un café, no es lo mismo un café molido que un café que estás moliendo tú en el momento. Bueno, pongo en mi trituradora o picadora de alimentos la almendra y con golpecitos cortos para que no se me apelmace, la voy triturando. Si tienes Thermomix, pues mucho mejor, porque te va a quedar mucho más fina. Y ya te digo, si quieres utilizar la almendra molida, te va a quedar un mazapán mucho más fino, pero con menos sabor. Y además te costará más caro, así que tú eliges. Una vez que la tengo molida, le añado 375 gramos de azúcar. Volvemos a lo mismo, puedes utilizar azúcar glass y te quedará mucho más fino, pero a mí me gusta con azúcar normal. Y ahora, de 3 claras de huevo, le voy añadiendo poquito a poco. ¿Por qué? Porque depende mucho del tamaño del huevo, no quiero pasarme de humedad en la masa. Porque si está demasiado húmeda, pues luego no se va a formar bien el mazapán. Así que poco a poco voy añadiendo la clara de huevo, hasta que tú veas que adquiere una consistencia pegajosa, pero pastosa. No puede quedar líquida, ¿vale? Así, está perfecto. Yo le he añadido en total 3 claras de huevo de tamaño L. Una vez que veas que no la puedes mover ya con la pala bien, pues toca meter las manos. Así que, con las manos muy limpias, voy trabajando la masa. Y me va a quedar esta consistencia. Una vez bien mezclado el mazapán, lo coloco sobre una lámina de film transparente. Lo apelmazo un poquito y lo enrollo y lo vamos a guardar en el frigorífico. Lo suyo es que esté la masa reposando para que adquiera textura durante unas 6 horas. Yo lo dejo de un día para otro. Hago la masa un día y a la mañana siguiente ya la puedo trabajar. Le quitamos el film transparente. Se ha quedado un bloque bien compacto, está perfecto. Y ahora hago un rulo porque voy a dividir la masa en tantas porciones como variedades voy a hacer. Yo he querido enseñarte distintos tipos de panellets en un solo vídeo. Así que voy a hacer 7 variedades en total. Así que divido mi masa en 7 porciones iguales. Así va bien. Y ahora lo corto. Y una vez la tengo ya preparada, preparo también una bandeja de horno con papel de hornear para ir colocando mis panellets. Comienzo ahora mostrándote la primera variedad, el más famoso panellet de piñones. Y para mi gusto, el más rico y el más caro, claro. Bueno, vamos haciendo bolitas iguales. Importante que todas tengan el mismo tamaño y que sean cómodas de comer. El panellet es un pastelito que se come de uno o dos bocados. No hagas unas bolas demasiado grandes porque no quedan igual de bonitas. Mira, así van perfectas. Y ahora, para formarlos he probado distintos métodos. Uno he visto que es mojándolas en clara de huevo y luego pasándolas por los piñones. Pero era un guarreo, se me han llenado los piñones, no se quedaban pegados. No me ha gustado esta técnica. Y como me gusta enseñarte cosas que te pueden ocurrir, pues ahí lo tienes. Esta descartada. Sin embargo, mira esta forma que es fácil. He batido las yemas de huevo de las claras que utilicé para hacer la masa. Y una vez que las tengo bien batidas, siempre le pongo un poquito de sal a la yema para que no crevabas. He sumergido las bolitas en la yema y las he colocado sobre la mesa. Y ahora verás, primero las dejo sobre la mesa, como estás viendo. Y ahora las hago rodar un poquito para eliminar el exceso de yema de huevo. Así. Y ahora sí, sin tocar los piñones, voy haciendo girar dentro de un bowl pequeñito el panellet. Y fíjate que fácil se llenan de piñones. Con muchísimo cuidado de que no se caigan. Ya las tengo hechas. Es importante que vayas utilizando los piñones de poquito a poquito. ¿Por qué? Porque si utilizas muchos piñones y después te sobran, ya te van a quedar unos piñones llenos de yema de huevo que ya no puedes guardar. Tendrías que tirarlos. Así que estoy poniendo poquito a poco los piñones y mirad que fácil se rebozan. Ahí va. Perfecto. Yo he hecho de cada variedad unas 6 o 7 unidades para las cantidades que has visto de masa. Si quieres hacer solamente panellets de piñones, pues nada, todos iguales. Ya depende de qué variedades te guste hacer. Y los voy colocando sobre la bandeja. Ahora te enseño a preparar panellets de chocolate y almendra. Es tan sencillo como yo voy a hacer dos tipos de panellets de chocolate. Así que tomo dos porciones de la masa y le añado un par de cucharadas de cacao puro en polvo. Y ahora con las manos voy mezclando el cacao dentro de la masa hasta obtener un mazapán de chocolate. Así de sencillo. Termino de integrarlo bien para que quede el color más uniforme y ya tengo mi mazapán de cacao. Y ahora hago dos variedades. Esta primera que te voy a enseñar es haciendo bolitas iguales siempre, intentando que tengan el mismo tamaño de las que hemos hecho de piñones. Y las voy colocando sobre la mesa. Y ahora sería tan sencillo como tomar una bolita y ponerle una almendra en el centro, aplastar un poquito, que quede así un poquito achatadita. Y ya tenemos otra variedad, chocolate y almendra. Los colocamos en la bandeja. Una tercera variedad serían los panellets de chocolate y coco. Tan fácil como tomar las bolitas de mazapán de chocolate y sin pasarlas por huevo, el coco se pega mucho más fácil, pues rebozarlos en coco. Ahí va. Y mira que bonitos quedan. Hago otro para que lo veas. Simplemente tienes que rebozarlo en el coco. Y con mucho cuidadito. Colocarlo sobre la bandeja. Ahora te voy a enseñar a hacer panellets con crocanti de almendra. En este caso, hago primero las bolitas de mazapán. Y una vez las tengo, las voy a achatar un poquito, dándole formas como de croqueta. Ahí va. O de barrilito. Las paso por la yema batida. Como si estuviésemos rebozando una croqueta realmente. Y ahora las paso, escurro bien la yema. Y las paso por crocanti de almendra, por almendritas en cubos. Y las muevo para que se impregnen bien y con mucho cuidadito de que no se caiga la almendra, las colocas sobre la bandeja. Esta almendrita en cubos la puedes encontrar en la zona de repostería del supermercado. Y así los colocamos en la bandeja. Vamos ya por la quinta variedad que sería un panellet de avellana. Y es tan sencillo como tomar una bolita de masa y colocarle una avellana encima. Como ves, los panellets, las opciones son todas las que se te ocurran. Además puedes usar cualquier fruto seco, pistachos, nueces, anacardos. Las opciones son todas las que te dé tu imaginación. Ahora te voy a enseñar a preparar unos panellets de guinda y azúcar glas. He tomado en un bol un poquito de azúcar glas, paso la bolita de masa y quedan muy bonitos estos panellets. Porque luego en el horno el azúcar glas se cuartea y queda un efecto muy chulo. Ahora tomo media guinda que he cortado, presiono un poquito la masa para hacerle un hoyito. Y dentro meto la guinda y ya lo tengo listo. Y ya nos quedaría el último, que es el panellet de café. Este me gusta hacerlo porque queda muy bonito. Mira, toma tu porción de masa. Toma un poco de café soluble. Te recomiendo que vayas probando primero con una cucharadita. Porque el café, si te pasas, tiende a amargar. Así que tampoco le eches mucha cantidad. Y ahora, como hicimos con el cacao en polvo, vamos mezclando el café e integrando el color hasta que te quede un mazapán uniforme. Este sería mi mazapán de café. Y ahora, pues, como con todas las demás, voy tomando porciones de masa. Esta receta, como ves, es ideal para hacerla con niños. Porque al final es como jugar con plastilina. Solamente te tienes que asegurar de que tengas las manitas bien limpias. Pero es perfecta para hacer con la familia. Y ahora hago la forma un poquito así achatadita por los lados. Como haciendo también una especie de croquetita. Y cuando ya tengamos todas las bolitas achatadas, tomamos un palillo de dientes y mira qué bonito. Le hacemos esta hendidura que recuerda a los granos de café. Esta receta es súper sencilla, como has podido ver. Y la verdad es que es muy tradicional. Son dulces que no se tienen que perder. Así que ponte manos a la obra. Y ahora, súper importante, déjalos enfriar durante una hora en el frigorífico antes de hornearlos. Porque si los metes así, en caliente, se te van a deformar después en el horno. Y una vez frío, después de estar una hora en el frigorífico, con golpecitos, sin arrastrar para que no se caigan los piñones, voy a pasarle un poquito de yema de huevo a algunos de los panellets. Sobre todo a los que tienen la masa a la vista o frutos secos. Por ejemplo, los de avellana. También los de café. O los de chocolate. Los de coco y los de crocante y de almendra. Y los de azúcar glass. No les pongo yema porque se caería la cobertura. Ahora, llévatelos al horno durante unos 15 minutos a 180 grados hasta que estén doraditos. Y mira qué maravilla. Ahora solo queda dejar que enfríen y ya los tienen listos. Han quedado preciosos y no te imaginas lo buenos que están. Como casi todos los pasteles, mejoran al día siguiente. Y para conservarlos, siempre en un tupper bien tapadito para que no se sequen. Ah, y si te gustan las recetas para el día de todos los santos, no te olvides de preparar estos deliciosos huesitos de santo que te dejo aquí arriba a la derecha. Y ya solo me queda agradecerte que hayas elegido mi receta. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito. ¡Gracias por ver el video!